El alcalde del distrito de Cachapampa, la provincia de Ciguas, llegó muy preocupado al pleno del Consejo Regional para dar cuenta del desastre ocurrido días atrás que ha afectado viviendas, colegios, caminos, terrenos de cultivo y el sistema de agua y luz. Que han quedado sin casa, sin terrenos, sin nada. 74 personas danificadas. En realidad los servicios han quedado también, agua al 100% colapsada, la luz al 100% colapsada. Camino de herradura, destruidos 9 kilómetros. Camino de herradura, destruidos también 15 kilómetros. Canales de riego, 2 kilómetros. Una infraestructura educativa primaria, totalmente destruido. Un pronoí, totalmente destruido. El consejero de la provincia de Ciguas solicitó a sus colegas para declarar en emergencia esta zona y que el Ejecutivo, a través de Defensa Civil, canalice el acuerdo ante la presencia del Consejo de Ministros. El gobierno regional no cuenta con los recursos, no tiene la capacidad para resolver, para atender esto. Es por eso que he pedido al Pleno, en la misma modalidad que se aplicó para Cusbamba, en esos términos pido al Pleno, a través de la mesa, que lo puedan aprobar, para poder gestionar ante el PCM la declaratoria del Estado de Emergencia. Luego de algunos minutos, el Pleno del Consejo Regional aprobó recomendar al Ejecutivo del gobierno regional de Ancash, para canalizar el Estado de Emergencia, al igual que el problema de Cusbamba, la presencia del Consejo de Ministros, para que los pobladores de esta parte de Ancash, Cachapampa, reciban ayuda del gobierno central. Unanimidad aprobada. Dispensa de acta, señor consejero. Unanimidad aprobada.